La espera terminó. Ya llegó la línea 3 de mi tren a Guadalajara. Un paso importante para garantizar un transporte público de calidad y transformar de fondo la movilidad en Jalisco. Cuenta con 18 estaciones distribuidas en 21.5 kilómetros. Tienes conexiones en mi tren línea 1 en la estación Ávila Camacho, mi tren línea 2 en la estación Guadalajara Centro y mi macro calzada en la estación Independencia. Y muy pronto podrás conectarte con mi macro periférico en la estación Periférico Belénes. Además, si eres usuario de MiBici, puedes completar tus trayectos pedaleando y dejando la bicicleta en la estación más cercana. Ahora puedes llegar del periférico en Zapopan a la nueva central camionera en Tlaquepaque en tan solo 30 minutos. Si vives en Arcos de Zapopan, Camichines o en Alcalde Barranquitas, ya tienes una estación de MiTren Línea 3 muy cerca y puedes moverte con mayor facilidad por toda la ciudad. También, si laboras en los alrededores del centro de Tlaquepaque, Zapopan o Guadalajara, tienes una opción más rápida para llegar. Y cuando volvamos a las aulas, las y los estudiantes de CUSEI, PREPA 7, la Escuela Normal, PREPA 12, Vocacional, la Universidad Pedagógica Nacional de Tlaquepaque, entre muchas otras, tendrán una opción segura y de calidad para llegar a estudiar, sin tráfico, sin contaminar y disfrutando de tu ciudad. Con la Línea 3 puedes viajar a los centros históricos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque en un solo recorrido. Todos los símbolos y tradiciones de la ciudad en un mismo trayecto. No le batalles. También puedes pagar tu pasaje con tu tarjeta MiMovilidad. Con solo una tarjeta puedes moverte en MiTren Línea 1, 2 y 3, MiMacro Calzada, todas las rutas de Mi Transporte y muy pronto también por MiMacro Periférico. Además, si eres usuario de MiBici, puedes activar tu tarjeta para usarla con este sistema. Y en Puerto Vallarta, Tepatitlán y Ciudad Guzmán, también puedes usar tu tarjeta MiMovilidad en su red de transporte. Ya la puedes recargar en cualquier tienda OXXO. Estrena la Línea 3. Tepatitlán y Ciudad Guzmán, también puedes activar tu tarjeta MiMovilidad en su red de transporte.